Hola, soy Omai y hoy no vengo solo, tengo una invitada muy especial GOMI Hoy he traído a GOMI porque vamos a hacer un reto tanto en mi canal como en su canal en el que vamos a intercambiar más las vidas Yo voy a ser Omai durante unos días y Omai va a ser yo Así que durante unos días GOMI va a intentar vivir mi vida ¿Lo ha conseguido? Vamos a ver Vamos He hiperresumido mi vida en cuatro puntos que GOMI tendrá que imitar y el primero de ellos tiene que ver con los cientos de paquetes que recibo al día en el estudio y cuyos envoltorios me toca reciclar Para vosotros los muchos paquetes que recibo en la oficina ha sido este Pero debe ser que lo descubras tú Pero ¿qué tienes aquí? Bueno, esto es mío, entonces ha llegado Yo soy Omai y esto no lo he traído yo ¿Sí? ¿Qué? ¿Por qué tienes un robot? Ay, qué como es ¿Qué hora qué hago? ¡Uuuuuh! Esto nos sirve para reciclar Yo reciclo mucho aquí, ¿vale? Yo sé que tú también Pero yo aquí reciclo muchas cosas Sobre todo cartón porque me he pasado el día recibiendo paquetes Y este robot te ayuda a saber dónde va cada cosa En qué contenedor ¡Ooooh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! A ver Un segundo Ayúdame a reciclar ¿Qué deseas saber sobre el reciclaje? ¿Puedes reconocer este objeto? Ponte frente a mí y enséñame el objeto Creo que se trata de una botella ¡Sí! La botella, si es de vidrio, debe en el contenedor verde ¡Bien! Pues es verde Un placer ayudarte ¡Aaah! Tengo en este lado papel En medio envases Y todo lo demás que no puedo enclar Ahí Así que Envases No confundir con plásticos Porque aquí también van los tetrabrics Las latas Y todas las otras cosas que sean envases Igual que las cajas de las frutas y cosas así Es un envase Y va al amarillo Creo que estos tres días básicamente va a ser Hacer las tareas del uno del otro Bueno, Gomi Ya has hecho una parte de mi día a día que es un reciclaje El primer reto era fácil Y Gomi lo superó sin problemas Pero ahora tocaba algo que yo sé que a ella le pondría muy nerviosa Relacionarse con mi familia Así que hoy he traído a Gomi a que tenga una merienda familiar con mi abuela ¿Qué tal? Muy bien ¿Qué bien? Muy ocupada con la agencia Con la agencia ¿Esta semana cómo ha ido el trabajo? Muchos emails Muchos proyectos Estoy tomando un matcha ¿Te has probado el matcha? No, no lo he probado Pero espérate un momentito que voy a hacer una cosa Me voy a probar un poquito ¿Me había probado el matcha? No, me lo has hecho muchas veces Pero al final nunca me lo has hecho, ¿eh? Sí, me gusta, ¿eh? A ver, me pido uno A mí me encanta el matcha Sí, estamos ¿Y qué tantos gatos? ¿Cómo van? Revoltosos Amo los gatos Lo hemos hecho bien Segundo reto conseguido Y hablando de gatos En mi día a día paso gran parte de mi tiempo Amándoles profundamente Y encargándome de ellos Así que ahora a Gomi Le tocaba enfrentarse a algo A lo que me enfrento yo cada día Intentar comprenderlos No han ido a tus gatos Pero lo que Gomi no sabe Es que cuando a mi gato Se le mete algo en la cabeza No hay Dios que se lo saque ¿Qué quiere tu gato? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Yo creo que quieres salir fuera Pero en realidad lo que quieres es no quererme ¿Quieres salir fuera? Sí Quieres salir fuera Bueno ¡Era eso! ¿Era eso? Yo creo que sí ¿Era eso, no? Ya no me abulles más, please Hasta ahora Gomi no lo ha hecho nada mal Pero es hora de que se enfrente al punto más difícil El que más responsabilidad conlleva Y el más importante de mi día a día Dirigir una empresa Estamos aquí en OhMyGlobal En mi empresa En mi agencia Y este es uno de mis representados Aún no lo es Porque tiene que firmar Este es otro contrato Ah, este es otro contrato Sí que es nuestro representado Y tiene que firmar un contrato De una marca De una editorial Ya, ya lo sabía Toma Y si tienes cualquier duda Me lo preguntas Claro, yo lo he leído Y estoy de acuerdo O sea, ya lo hemos negociado Unas cuantas veces con la editorial Yo, como tu representante Te diría que ese parrajo Habría que renegociarlo Que son dos copias Bueno, pues tienes que firmar En todas las hojas Madre Muy bien Bueno, me acaban de informar De que el festival que teníamos Este fin de semana Tenemos que encontrar Un suplete para Jure Porque Jure no puede El precio que tenemos Son P*** euros Seis horas después Bueno Por suerte No ha ocurrido Ninguna disgracia Bueno, pues muchas gracias Por haber venido A la reunión Yo ni siquiera Estoy contratada aquí Al final Gomi Más o menos Ha conseguido ponerse En mi piel Así que ahora me toca A mí ponerme en la suya No os olvidéis De pasaros por su canal Para verme a mí Intentando vivir su vida Y os recuerdo Que tanto ella Como yo Estaremos el 28 de octubre En Barcelona En el Samsung Mac Fan En el stand de Ecoembes Para que por fin Nos conozcamos Soy Omai Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos pronto Chao Más o menos Gracias.